Carlos, me parece que nada más la sola presencia de Messi como que ha provocado un mejoramiento general porque obviamente los jugadores como que han ponido las pilas, quisiera decir, para poder estar todavía ahí en el campo yo creo que siempre han tenido buenos jugadores, igual el sistema o la dinámica los resultados no estaban acompañando al equipo que podían ser obviamente el fútbol y la vida es de dinámicas, de rachas cuando estás bien, entra Messi, la confianza va para arriba, todo mejora, pues todo sale yo creo que al final es parte del deporte, de ellos aprovechar sus momentos buenos ahora que están en una dinámica positiva, una dinámica de triunfos, de buen fútbol quieren seguir aprovechándola, seguir alargándola y nosotros obviamente buscamos hacer lo nuestro llevar esa dinámica positiva a nuestro lado, jugamos en casa, queremos seguir jugando bien queremos seguir demostrando que somos un equipo que va a buscar el título hasta el último momento y va a ser un gran partido, creo que los dos estamos muy bien y seguramente que será un buen partido ¿Te imaginaste que el impacto iba a ser de inmediato? de esta forma, porque a veces como que es un cambio grande, ¿no? ¿De quién me estás hablando? De Messi, en relación a adaptarse a la liga de una vez y jugar con... Te voy a contestar algo y ya con eso creo que vamos a terminar me sorprendería que jugara mal, da igual en qué parte del mundo cuando tú eres el mejor jugador, liga que vayas vas a estar bien porque cuando eres el mejor no da igual donde vayas, creo que la pregunta hubiera sido me sorprende que no esté jugando bien o me sorprende que no meta goles, que no haga jugadas increíbles eso me sorprendería, que juegue bien, que su equipo haya mejorado, es normal tienen a Messi, tienen jugadores muy buenos, no solo Messi, vino Busquets, vino Jordi Alba tienen a Jose Martínez, a Campana, tienen jugadores de mucha calidad para esta liga y eso ha hecho que el equipo mejore, no es que Messi haya mejorado solo el equipo es que rodearon a Messi de grandes jugadores y hacen que todo sea mejor para ellos Carlos mencionaba a Giorgio el hecho que para el equipo el enfoque son los tres puntos sino tanto la venida de Messi de Los Ángeles, obviamente con tu experiencia, la de Giorgio ¿qué diferente es la perspectiva para ti como capitán, el poder aconsejar o hablar con un jugador como Nathan, como Eric, para realmente pues obviamente tener su momento de admiración pero estar concentrados en el juego? Yo creo que es más tema de ustedes que quieren levantar las cosas nosotros vamos a jugar contra un equipo rival, como siempre jugamos cada fin de semana vamos a intentar ganar y no nos importa quién esté delante yo creo que lo que se crea alrededor es muchas veces más de lo que pasa dentro de un equipo nosotros nos enfocamos en nuestro trabajo, cómo hacer las cosas bien para ganar y no contra quién jugamos o qué voy a hacer si él pasa al lado mío yo creo que eso a nosotros nos importa, si tenemos que meter un gol va a ser igual quién esté delante o si tenemos que meter una patada, da igual quién sea al final es para el beneficio de nuestro equipo y no a quién le voy a dar o a quién no le voy a dar algo Carlos por supuesto que has medido a Messi en el pasado, cuando son estos juegos importantes que hay rivalidades, que hay todo este ruido alrededor pero sobre todo el medirte a jugadores de ese calibre cuando tú estás en la cancha y sabes que te estás midiendo a grandes jugadores ¿genera para ti en lo personal una motivación eso? no, la verdad que para mí el poder jugar, el estar sano, disponible para mi equipo es mi motivación y poder ir cada fin de semana, cada partido, demostrar que soy un buen jugador hacer que la gente disfrute con mi fútbol es lo que me motiva no me importa quién juegue contra mí o contra quién voy a hacer algo yo quiero ganar, quiero jugar bien y quiero hacer lo mejor para mi equipo me da igual el rival, me da igual quién esté delante yo ya hablaba de un partido de Champions contra el Barça, de la finalísima ¿tú tienes un recuerdo de alguno de esos partidos que te haya tocado enfrentar a Messi? no, la verdad que no oye Carlos, con tu opinión de capitán y leyenda aquí en LAFC yo sé que no te sorprende el buen inicio, el buen ritmo con el que llega Messi lo acabas de mencionar, el mejor ¿crees que en el poco tiempo que él tiene de contrato en la MLS llegue a ser tan o quizás más dominante que en su momento lo fue Zlatan? Zlatan sí dominó, pero no ganó nada creo que Messi en menos tiempo ha ganado y no son cosas que se puedan comparar yo creo que son jugadores diferentes han venido de situaciones diferentes y no sé, ¿qué quieres que te diga? Carlos, hablabas de ya estar sano hemos visto al equipo que ahorita ha recuperado a todos los jugadores que tan fuertes se sienten también hablando en ofensiva hoy ver la incorporación de Mario y poder tener ese tridente estelar ahorita para LAFC ¿cómo va ese proceso de la comunicación? bien, lo dijimos en su momento ese descanso que tuvimos antes de la League Cup nos vino muy bien para poder físicamente, mentalmente pasar esa racha de tantos partidos de tanta acumulación de todo y poder volver a ver a la gente fresca volver a ver a la gente con ganas de disfrutar, de ganar, de luchar sobre todo de poder hacerlo porque muchas veces cuando juegas tanto llega un momento que quieres y tus piernas no van como te gustaría en ese caso ya pasamos esa racha ahora estamos enfocados en la parte más importante del torneo que es la recta final y los play-offs y queremos prepararnos de la mejor manera con la gente que ha llegado con los que estamos poder recuperar nuestro mejor nivel nuestra mejor versión y poder demostrar el gran equipo que somos yo creo que es el objetivo si nosotros demostramos y jugamos al nivel que podemos estar podemos ganar a cualquiera podemos seguir demostrando que podemos ser de los fuertes candidatos a ganar la liga y eso es lo que queremos conseguir eso es lo que queremos hacer este fin de semana pero los demás también yo creo que no se enfoca en solo ganar un partido es algo que se haga una rutina un trabajo continuo para poder llegar preparados a lo más importante porque en play-offs sabemos que tienes que ganar cada partido si quieres ser campeón y hay que prepararse para eso si al final una semana juegas muy bien como pasó en Colorado luego vas a Charlotte y juegas muy mal y pierdes en play-offs estás fuera al final tienes que prepararte de otra manera porque sabemos que la liga cambia al ser play-offs es como si fuera otro torneo y tienes que enfocarte de otra manera para poder conseguir el título para poder conseguir el título